Bueno, Hugo, lo primero, enhorabuena por la victoria. ¿Cómo has visto tú el partido desde dentro, personalmente? Muchas gracias. Un partido como lo que se ha visto desde fuera seguramente, súper complicado. Ante un rival que sabemos que es de los más potentes del subgrupo, aunque te puede ganar cualquiera y cualquier rival te lo puede poner muy complicado. Pero el recreo es un gran rival, ¿no? De los llamados a estar ahí arriba al final de esta pequeña temporada. Y bueno, creo que el equipo ha sabido sufrir, ha sabido competir bastante bien. Es verdad que la segunda parte quizás nos ha faltado un poco más de tranquilidad con balón y tener alguna posesión más larga, que a ellos también les hubiese cansado y no haberles cedido a lo mejor tanto terreno. Pero bueno, también es complicado, ¿no? Te ves con la victoria cerca, te ves con unos cero que tampoco te estaban creando, excepto algunas llegadas por fuera, un peligro alarmante. Y bueno, creo que el equipo también es bueno, ¿no? Que aprenda a sufrir, que aprenda a dejar la portería a cero, que es fundamental en esta categoría. Y bueno, conseguir los tres puntos que a lo mejor en alguna contra, si hubiésemos decidido mejor, podríamos haber matado el partido. Pero bueno, al final lo que queda es el resultado, son los tres puntos y por eso estoy súper contento. Contento, pero es verdad que se te veía en la segunda parte en algunas jugadas concretas cabreado por eso, ¿no? A lo mejor, por lo que estás comentando, por no saber matar el partido, no haber sabido leer un poquito mejor el encuentro en esa segunda parte. Sí, a ver, al final cabreado porque en ese momento estás caliente, estás en el partido y todos sabemos que cualquier compañero va a querer lo mejor, ¿no? Y no va a querer decidir mal, ni a lo mejor precipitarse, está claro. Pero sí, porque uno sabe que al final todo partido hay que cerrarlo y cuando el rival ya arriesga tanto como ha arriesgado el rey que al final con tres defensas solo, estaba la ventaja por fuera, era tener un poco de pausa ahí o robar un balón, concretar dos pases por dentro y teníamos ya la ventaja por fuera para meterle esa puntilla del 2-0 y haber vivido los últimos diez minutos del partido más tranquilos. Y creo que tenemos gente para poder hacer eso, para poder elegir bien, para poder matar el partido y hoy nos ha costado un poco, ¿no? Ya te digo que al final también la ansiedad de querer ganar este partido y salir un poco de la racha negativa que llevábamos, pues te hace precipitarte un poco y demás, pero como ya te digo, muy contento con el trabajo de todo el equipo, pienso que ha sido una solidaridad brutal de todos los jugadores y al final con eso es lo que me quiero quedar. Pero sí que se nota también que el equipo ya parece que entiende un poquito mejor a lo que quiere jugar, también a los compañeros que empieza a conjuntarse, ¿no? También con las caras nuevas y con los cambios. Sí, al final con las victorias todo es mejor y cuando ganas le sacan muchas más lecturas positivas a todos y parece ser que corres más, creo que algunos partidos que hemos perdido lo hemos perdido más por detalles, por falta de concentración que por ganas y por intensidad y demás, pero sí que es verdad que también el equipo se está viendo más juntito, las líneas más juntitas, saber lo que queremos, explotar un poco nuestras virtudes, que sabemos que somos fuertes por fuera, que tenemos un buen balón parado, que tenemos muchas miembros para hacerle daño a los equipos que antes a lo mejor íbamos un poco más a chispazos o a talentos de algunos, a algunas jugadas esporádicas. ¿Cómo te encuentras tú personalmente en esa conexión con Manu Moreno? Pues muy bien, Manu ha sido la grata sorpresa de la temporada, ¿no? Pienso que desde que llegó es un chaval que siempre ha estado predispuesto a escuchar, siempre ha estado predispuesto a trabajar, él venía como extremo y lo reconvertimos en lateral y en ningún momento se ha quejado, siempre ha estado trabajando y empezó la temporada, después de su gran pretemporada no empezó contando y ahora tiene su oportunidad y yo me alegro muchísimo por él porque es un chico que, como ya te digo, tiene una humildad muy grande, tiene mucho potencial y si sigue así, pues nos puede dar muchas alegrías este año. Me entiendo muy bien con él porque él me escucha, él, como ya te digo, en los entrenamientos también ya vamos haciendo más jugadas, nos vamos compenetrando mejor con la comunicación y después él tiene un muy buen potencial al espacio, a mí me gusta jugar a él a esos carriles que él busca desde dentro y desde fuera y defensivamente, que es lo que yo más le digo, que un lateral lo primero que tiene que hacer es defender y después atacar, lo está haciendo a las mil maravillas, creo que se está afianzando ahí en un puesto que nos estaba causando algunos problemas y yo creo que él lo está haciendo genial. ¿Y bueno, te ha salido un buen competidor en el balón parado? Sí, yo al final yo creo que lo mejor que puede pasar un equipo es que tengas varios lanzadores dependiendo del córner, de lo que queramos en el partido, de donde veamos las debilidades del otro equipo, pues tener un diestro y un zurdo en el campo te da muchísimo, tanto para lanzar una falta directa, una falta lateral, un córner, teníamos ensayado esto, que el primer balón y el primer córner va a salir cerrado por cualquiera de los dos lados y al final la ventaja que te da es tener un buen lanzador como Pepe que desde el otro lado te la puede poner en el sitio y crear mucho peligro. Creo que aquí estamos todos para sumar, nos alegramos de todo lo bueno que le pasa a cada uno del equipo porque, como ya te digo, las alegrías de cada uno son las alegrías del equipo y yo me alegro enorme por Pepe, por su... como ha aparecido en el equipo después de tanto tiempo inactivo al principio, que no entraba, que no llegaba a encontrar su sitio y creo que hoy ha hecho un gran partido, el otro día también rindió un gran nivel, ha sabido esperar su oportunidad y el chico lo ha hecho genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!